Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al breve informativo de La Visión. Hoy viernes 12 de marzo del año 2021. Yo soy Frida Flores, permítame saludar a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de esta transmisión en vivo de Facebook Live del periódico La Visión. Muchísimas gracias por sintonizarnos y darnos todos los likes y obviamente compartir este contenido. Ya estamos listos para dar las noticias de hoy, viernes 12 de marzo, aquí en La Visión. Estados Unidos podría regresar a la normalidad. El presidente Joe Biden ordenó a los estados del país garantizar que todos los adultos puedan pedir cita para vacunarse cuando llegue el mes de mayo, con el objetivo de que Estados Unidos empiece a marcar su independencia del virus para el festivo del 4 de julio. Horas después de firmar un paquete de rescate de 1,9 billones de dólares para afrontar la crisis generada por la pandemia, Biden quiso seguir con la racha de buenas noticias, esta vez sobre las vacunas, asegurando que para más tardar el primero de mayo, todos los estadounidenses adultos tendrán la posibilidad de conseguir la vacuna contra el COVID-19. Demócratas de Georgia piden revisar demoras en ayudas de desempleo. Los legisladores demócratas hicieron un llamado al Departamento de Trabajo del Estado para que revisen los grandes retrasos que están presentándose en la entrega de beneficios económicos por desempleo. Los senadores John Ossoff y Rafael Warnock se unieron a la representante Carolyn Burdox, que representa al séptimo distrito del Congreso del Estado, para enviar un documento legal con la petición. Según los informes, hasta el mes pasado unas 180 mil solicitudes aún no se habían revisado. Asimismo, alrededor de 400 mil georgianos que actualmente reciben los beneficios también experimentaron meses de retrasos en los pagos de ayuda. En este sentido, la delegación escribió una carta dirigida a Larry Turner, inspector general interino del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, solicitando revisar la revisión de las demoras y pidiendo también una auditoría. Traficaban droga desde fábrica de carne. Un presunto ex miembro de la mafia rusa deberá enfrentarse ante la justicia por varios cargos de tráfico de drogas. El arresto se produjo tras el allanamiento en un almacén de empaque de carne ubicado en el condado de Decaf. La investigación sobre Edward Bobriks, de 45 años, comenzó a finales del año pasado cuando miembros del grupo de trabajo antidrogas de Johns Creek y el condado de Forsyth lanzaron una operación especial contra un traficante de metanfetamina. Las autoridades dijeron que la instalación había servido como sede de una fábrica que producía, empaquetaba y distribuía varios tipos de productos cárnicos. Decaf anuncia fecha de vacunación para maestros. A partir del sábado 20 de marzo comenzará el plan de vacunación para los educadores y el personal educativo. El proceso se llevará a cabo en el Complejo Industrial y Administrativo del Distrito Escolar entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Para que esto fuera posible, autoridades educativas del condado se asociaron con la Junta de Salud, Walgreens y Barclay Pharmacy. Se prevé que días antes de la jornada anuncien la apertura de otros espacios de atención. La Junta aseguró 12 mil kits para los empleados que expresaron interés en recibir la vacuna. A unos días que el gobernador de Georgia diversificara la selección de personas que eran acreedoras a la vacuna del COVID-19, hoy viernes 12 de marzo tenemos las últimas cifras de casos confirmados de coronavirus aquí en el estado de Georgia. Actualmente son 832 mil 480 personas que están como casos confirmados, mientras que hospitalizados son 57 mil 198 personas y desafortunadamente se han publicado un total de 15 mil 784 fallecimientos. Vámonos a otras noticias, hoy es viernes, viernes de nuestra edición digital disponible a partir del 12 al 18 de marzo. En portada, aprobado tercer cheque de ayuda económica, estímulo será de 1.400 dólares. En locales, todos los detalles del nuevo criterio de vacunación en Georgia para personas de 55 años o más. Atención peruanos, en Atlanta para estas elecciones generales de Perú 2021 tenemos la lista de miembros de la mesa de votación que se instalarán para estas elecciones prontas a realizarse el próximo domingo 11 de abril en la Asociación Latinoamericana. En Latinoamérica, actual presidente de Honduras ha acusado supuestamente de traficar cocaína a Estados Unidos. En espectáculos lee el conmovedor especial del payasito de la tele Cepillín. También encuentra nuestra sección de engreídos, horóscopos, tecnología y mucho más. Ya lo sabe, puede encontrar nuestra edición digital y el desarrollo de estas y otras noticias en nuestra página web www.lavisionweb.com. Antes de irnos, déjeme darle una recomendación. No olvide que este domingo 14 de marzo cambiamos al horario de verano, es por eso que le recomendamos adelantar su reloj el domingo a las 2 de la mañana, justamente va a ser este cambio de horario que tiene vigencia hasta noviembre del 2021. Con esta recomendación nos vamos y le deseamos un excelente fin de semana hasta el lunes.